¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer otro tutorial como ya es costumbre aquí en el canal Creo que este ya va a ser mi nueva intro, pero bueno, en esta ocasión pues lo que vamos a tratar es como instalar o desinstalar, administrar Lo que son las extensiones dentro de Google Chrome, esto pues no se va a quedar aquí, bueno esto también abarca lo que es navegadores como Edge Y me parece que hay algunos más que están basados en Chromium, o sea una versión de Google Chrome, pero pues más ligeras Me parece que Brave y Mozilla también están basados en este tipo de sistemas, por lo que este video puede que también te funcione Y pues lo que tendremos que hacer como primer paso es entrar a nuestro navegador Ya después de que hayamos entrado a nuestro navegador, para administrar alguna extensión o cosas así, vamos a ir O podemos ir aquí en la parte superior derecha en este como pieza de rompecabezas que dice extensiones Vamos aquí donde dice manage o administrador de extensiones Y aquí nos van a aparecer todas las extensiones que tengamos instaladas en nuestra computadora Como ven pues yo tengo bastantes, algunas las ocupo, algunas no, pero pues aquí se pueden ver Para eliminar alguna simplemente le das donde dice remove, le das en aceptar y solita se va a desinstalar No vas a necesitar de hacer algún paso más, pero bueno si no la quieres desinstalar y nada más la quieres desactivar Le aprietas aquí y se desactiva, es como si hubiera un interruptor para encenderla o apagarla Pero bueno, ahorita te estarás preguntando como instalo alguna de estas Pues como primer paso pues tendrás que, estoy diciendo mucho pues Tendrás que ir a los tres puntitos que tienes aquí arriba E irte a la parte de abajo donde dice open chrome web store No sé si hayas escuchado, pero esta es una tienda de temas, de extensiones que ofrece google chrome de manera gratuita Algunas si son pues de paga, pero pues ahí te va a decir si es de paga o es gratis Y también viene la, como es la tienda de aplicaciones para los teléfonos como es app store o google play Te dice la valoración, te pone comentarios, te pone descripción para que sirve Cosas así por el estilo De hecho aquí también en anteriores años venían juegos Creo que no sé si todavía estén o ya los hayan quitado Pero venían juegos como angry birds, batallas navales, quien sabe que más Pero bueno aquí aparte de extensiones te digo puedes encontrar temas Un tema como este que es de una señorita musical Simplemente le das aquí donde dice añadir a chrome Te va a aparecer una ventana en la parte de arriba que dice que si la quieres descargar Le das que sí y solito se hace el proceso, no tienes que hacer nada más Bueno estos son los temas, vamos a ir al apartado de extensiones Y vamos a instalar por ejemplo una que encontremos por aquí Este que es del clima me parece Le doy aquí para que vean añadir a chrome, añadir extensión Abajo se va a empezar a hacer el proceso de descarga Después de esto pues en la parte superior va a decir que esa extensión ha sido añadida a chrome Cerramos y pues si no te aparece en la parte superior derecha Puedes darle a la piecita del rompecabezas y aquí te van a aparecer Para que te aparezca el icono simplemente tienes que tener habilitada la opción de este como pin O chinche, no sé cómo se le conoce en otros países La que acabo de instalar es esta que dice simple Le doy y aquí me aparece Le damos un clic, vamos aquí a simple y a ver a dónde me lleva Que no sé cómo funciona, ahí está la extensión Al abrir una nueva pestaña pues me abre este tipo de reloj Que podemos configurar en la parte izquierda de 12, 24 horas Bueno ahorita lo voy a, esto no lo voy a configurar porque la neta no me gustó la extensión Pero pues así funciona Ya nada más necesitarías ver qué estás instalando Por ejemplo extensiones como metamask, puedes instalarla pero si no la vas a ocupar pues no te sirve de nada Volumen master que es para subir más el volumen a tu computadora Huawei plus que es para restaurar mensajes borrados en whatsapp web Hay muchas extensiones que tú puedes utilizar como por ejemplo esta que tengo yo aquí del correo electrónico Que lo que hace es que cuando me llegue un correo electrónico en la parte inferior me va a aparecer Te ha llegado un correo electrónico, de quien, un resumen de lo que dice Y me aparecen acciones rápidas como borrar, archivar, contestar Muchas de estas opciones pues me aparecen gracias a esta extensión Pues hasta aquí quedaría esto, como te digo Puedes ingresar al menú de ahí o puedes ingresar de la siguiente manera Basta los tres puntitos, más herramientas o more tools como tengas tu navegador en idioma Y vamos al apartado donde dice extensiones Como ven nos va a llevar al mismo menú con el que iniciamos Y bueno hasta aquí quedaría este video Ya te enseñé como removerlas, como desinstalarlas Simplemente le das aquí Puedes apagarlas si no las quieres desinstalar por completo Y ya te enseñé como instalarlas Vas a la tienda Así una cosa muy importante Para instalar cualquier cosa vas a necesitar de una cuenta de Google ¿Cómo haces una cuenta de Google? Pues con tu correo electrónico de Gmail Puedes iniciar sesión y pues nada más es lo único que te pide Y ya Las instalas, las se instalan solitas Las de hacen descargar y listo Bueno pues ahora si creo que hasta aquí quedaría este video Déjame saber en la caja de los comentarios si te gustó, te sirvió Y nos vemos en la siguiente en un próximo video Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana Adiós Adiós